A ver, a ver cómo se da, ya te digo que yo no me he pasado la campaña porque no encuentro a nadie con quien jugar, ¿sabéis? ¿Sabéis? Entonces... ¿Ok? ¿Ajá? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, claro, claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, a ver lo que tarda esto, macho. ¿En serio? No, 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 no. ¿Qué? 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 ¿Nos ha unido? ¿Estos pringados? Invítame otra vez, por fin. Estoy en el lobby. Estoy impresionado para unirse. A ver, ¿te unes o no a los compis? Vale, luego le agregaré al Kenshi, después de la partida. ¿Hay problema? Ah, en teoría. Ah, ya los veo, chicos, ya los veo. Ahora sí. Sí, sí, sí. ¿Quieres ver nuestra selección de hoy? Claro. Mira qué guapo. ¡Uy! Ah, tranquilo. Ahí vosotros, 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 vosotros no os cortéis. Johnny, no os cortéis ni un pelo. Menos palmar. No me des envidia. Sí, no me des envidia con el café, que yo me tomo otro, ¿eh? No me tientes. Lo de las series... Lo de las series es una mierda, ¿eh? Como te maten dos veces, te toca empezar de cero, ¿eh? Otra vez. Sí. Que ayer los tuve probando un poco. Sí, porque es que encima... Menuda mierda. Manda huevos, porque es que aquí si te matan, no solo te dan intentos limitados, y si te matan ya del todo todos los intentos, a tomar por culo. Manda huevos, ¿eh? No. Johnny, ¿tú ya has hecho... ya has abierto directo o todavía no? Vale. Ábrelo y lo alojo. Vale, tranquilo. Sí, sí, sí. Es porque si no, no me deja alojarlo. Más que nada. Claro, bueno. Yo estoy aquí en directo, pero... A Johnny le... Johnny, vos he empezado. ¿Eh? Como que mi audio no está incluido. Vale. Un momento, un momento. Jefe. No le dejaremos hacer el café, pobre hombre. Vale, vale, pero no pasa nada. No pasa nada. Yo es por alojarlo para que la gente vaya al canal de Somos X-Vox y lo venga. No pasa nada. Yo es por alojarlo para que la gente vaya al canal de Somos X-Vox y lo venga. Lo curioso, Johnny, es que oigo a los socios menos a ti. Aquí en el mío, en mi directo. Ojo. A los demás sí que se escucho. Pero bueno, porque... A ti no. No estamos hablando, ¿no? Bueno, aquí en el chat sí, hombre, miente. Pero en mi directo solo se escucha a Kenzo. Y... Y ya está. Hola, soy Juanito. Soy el fontanero. ¿Vale a mí? Hola, hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se me escucha a mí bien o no, jefe? ¿Se me escucha bien o no? Hola. Yo sí que te oigo. A mí no. A mí no. Sí. Sí. Jefe, ¿se me escucha ahora o no? Es posible. Es posible. Pero tú la... Sí, sí, sí. Hostia, Coach. Ha incluido... Ese nombre me suena. Morfeo... Claro. ¿Qué es eso? Morfeo, tú en el banquillo. ¿Quién sí? Donde tienes que estar. A ver... No. Sí, sí. A mí se me escucha porque yo estoy en el directo de... Siempre es una movida, macho. Y me escucho yo. Que hable uno, que hable otro, luego otro y que nos diga quién se oye. Hola, Johnny. Yo creo que sí sale. Hola, hola, Johnny. Hola, Johnny. Creo que sí. Hola, hola, Johnny. Hola, hola. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Es que yo solo escucho a Kenzie y a mí. En mi directo solo escucho a Kenzie y yo. Yo os escucho de momento bien. Claro. Sí, sí. Eh, pues espérate porque yo también, ¿eh? Yo también voy a... Yo también voy a por mi droguilla. Ojo, que también es mía. Por tu culpa, Johnny. Sí, sí. Y a los juegos. Bueno, como... Como en el directo de Johnny... Como en el directo de Johnny... No se me escucha. Saluda a Friki, que está aquí. Pues yo creo que es mejor que se vea... Friki, métete en el twist de Somos X-Box. Que a Johnny se lo escuchará mejor, seguramente. Compadre. Estamos todos aquí en el perfil este de... De los que tiene Johnny ahora, de Somos X-Box. Ahí estamos todos. Vea por la... Salúdale al caballero, hombre. Ya son las cuatro. Vale, vale. Venga, yo también. Y ya de paso, voy al baño, me tomo mi droga... Y nos vemos en un periquete. Bueno, escuchar. No tardáis mucho, que son las cuatro ya. La enlacha, Dios mío. La enlacha de guambero. La enlacha de guambero. A ver dónde está Johnny. Lo que pasa es que yo tengo una duda. Si yo alojo al Somos X-Box aquí, si hablo, hablo en mi chat, en teoría. No hablo en el chat de ellos. Que si tú alojas, no tienes que tú estar haciendo directo. Ya, ya, hombre, claro. Yo no hago directo. Pero me sale un chat también. Entonces, el mensaje que yo envío al chat, ¿a quién va? ¿A Somos X-Box o a mi canal? Buena pregunta. No, al chat de... ¿Será el mío, supongo, no? No, no, el de Somos X-Box. Ah, vale, vale. Vale. Es el que está alojando. Y aunque tú puedas escribir, creo, también. Sí, yo puedo escribir ahora, de momento. Es lo que no tenía claro. ¿Y a quién nos escuchas? Yo escucho a todo el mundo. Lo escucho a todos, ¿no? De momento. ¿En el directo también? Sí. ¿Que sale así? Sí. Entonces, ¿qué es eso, no? A mí no se me oye por lo que ha dicho Ioni. Vale, sí, es por el PC que no... Sí, por el crossplay ese raro. Que no entiendo por qué ha hecho eso Microsoft. Eso lo debería arreglar. Pero si es la misma aplicación, realmente. Claro. Ha hecho una aplicación conjunta para que nos podamos comunicar, tanto sea por PC, dentro y cual... Siempre y cuando estemos en la misma aplicación. También hay que tener en cuenta que Twitch no forma parte de Microsoft. O sea, que a lo mejor no acepta de otra plataforma. Claro, de otra plataforma no. Pero si estamos en un grupo de la aplicación de Xbox, sí. Y el tema es que, sí, claro, debería. Porque si nos vamos al menú en el grupo del juego, en lo que es el juego, estamos en el mismo grupo y el simbolito es Xbox. Que no es que no te sale a ti como en otro sitio que a un PC. Cuando aprieta, aprieta. Spawn, spawn, dislike. Spawn, dislike. Ya somos dos. ¡Halo! ¡Hace como 20 años que no juego en el Superfire! ¡Deberíamos permanecer juntos! Si nos ayudamos entre todos y vamos todos a una, no debería pasar nada. Así que comportémonos como tal, ¿vale? ¡Claro! Lo suyo es llevar por lo menos uno, por lo menos uno, llevar un desfibrilador por lo menos. Yo ya os digo que... Yo ya os digo, jefe, que yo jugué un poquito y algo. Y con el chico que... Ya estoy. A ver, espera. Igual lo desactive ayer cuando lo probé. Ahí, a ver. Mi preferencia. Sí. Sí, el primer acto es que es largo, ¿eh? Llevar hacha o bate. Sí, el bate de clavo es muy útil. A ver. Yo tengo el bate. Tengo el bate y escopeta. Morfeo, yo llevo un machete. Hostia, ¿dónde? Pues yo no sé. Sí, está... Estamos todos. Sí, estoy en una opción es juego. Accesibilidad. No, esto es aquí. Es aquí. En juego y en preferencias. Juego preferencias y la tercera que pone crossplay. Y lo tengo puesto, tengo puesto recibir invitaciones de grupo. Sí, de cualquier humano me sale. No, 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 no. Pero es en el juego. Acércate aquí. A este hombre. Y le das a abrir campaña. Ah, vale. Vale. Me tengo que ir. Sí, sí, sí. Y le das a preferencias. Preferencias y la tercera opción. Hostia, ¿y ahora? Pues mira, menos mal. Ya te digo, yo el otro día estuve yo en directo a este precisamente a Backflow Blow. Que se metió el compañero mío a Senapi y nos dieron una tunda que no veas, tío. ¿Yo? A ver. A ver. Sí, pero no, pero no, 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 no. Eso es el... No, no, no. Eso no es el nivel. Eso es personalización. Sí, sí, estoy dando el tío este, pero no me sale lo del cosplay ahora. Sí, mira, dale a la X a campaña, ¿no? Bueno, a la X. No sé qué en PC. Le das en campaña, te sale lo que... Vale, vale, nada, ya está. Ya está, ya. Vale. Ya está. Perdón. No lo encontraba, tío. Es que es normal, compa, es un poco lioso. Yo también me he hecho, al principio me hacía un mazo de rayada. Johnny, lo que te sale ahí debajo, te pone cicatrices de guerra, es el título. En perfil lo podéis ir. Si el otro día cogisteis... No, no. El otro día cogisteis lo que pusieron de los puntos rewards del juego. Pues podéis cambiar varias cosas. O sea, podéis cambiar armas, la skin de armas. Pero a lo mejor es que tenía que reiniciar. Sí, sí, en plena partida se puede. Sí, sí, en plena partida se puede, ¿eh? No, no se puede abrir, hombre. No se puede abrir, pone esperando jugadores Vamos sin vida Es verdad que Sí, claro Como se ha rayado el juego por el servidor Lo he reiniciado Sí, sí Ahora ya Está casi Yo no me entero que hay uno más cargado Qué rayante, macho ¿Quién sí es que juega de una van? Voy a morir Yo tengo Que déjate pegar ahí Y hay que comprar todavía Eh, eh Como osas Que tengo aquí mi Mera, chaval Sí Y cuando tengo periodo Está Sí, ya estoy ya Sí Vale, ya se puede comprar Ya se puede comprar Comprar Adelante, morente Comprar, no lo sabéis Comprar 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 Estoy comprando Estoy comprando Comprando, comprando Con el trato físico Es como decirles que lo hacemos Venga, os voy a comprar una mejora ofensiva Es fácil Venga Eh, que he comprado una mejora para el equipo Cabrones ¿Eh? Joni, tú Tú cúrate, Joni Tú cúrate Si hay botiquines Mira, a ver si hay un botiquín Bueno, ya empezamos ya con el gordo Cuidado Me mete bulla a mí Me mete bulla a mí Y está aquí comprando Ahora voy a comprar Ya o no Tú ya vas listo Eh, no deberíamos separarnos ¿Qué es eso? Yo tengo aquí mi querido batecito Habrá que ir por arriba, ¿verdad? Eh, la luga es solita ¿Dónde es? Yo sigo Vamos Vale, dice Aplasta Es capaz Si que salte ningún Hasta Ey Vale, sí Hay que tapear las ventanas Son tres posiciones Lo suyo Es que vayamos dos y dos Mira como le ha hecho Fink Page Venga No, no, no Uno defender al otro Hay que tapear este sitio Defender, defender Y si Son seis ventanas Y son tres Son tres puestos Vale Venga Siguiente ventana Aquí está Aquí está dentro Esto ya está Aquí en esta habitación Te voy Hombre, pues que aquí hay una ventana, tío Vale, perfecto Estaba abajo Hombre, caro Eh, va Me han salido aquí como seis Vale, aquí arriba no hay Mejor el hacha, ¿no? Dinero Vale Bien El bate que ha dejado Es que había una ventana aquí Mira, esta de aquí Me cago en Por eso me he ido para acá Para mirar Una ganzúa, por favor Aquí arriba Esa ya está Vale, sí Requiere ganzúa Mierda, no tengo Son seis ventanas, eh Todavía no tenemos ninguna, eh No, no Cero de seis, eh Cero de seis Esta está cerrada Ahí Tenemos dos Está cerrada Esa ventana de aquí está cerrada La de abajo Cuatro de seis Salen Faltan dos Cuatro de seis Pues entonces Esta está chapada también, tío ¿Dónde? ¿Cuál queda, tío? ¿Cuál queda de cerrar? En una habitación Había una Oculta así ¿En esta habitación puede ser? No Esta, compas Aquí, donde estoy yo Vamos a tapar esta ¿Dónde estás? Ah, vale Vale Vale, vamos a estar juntitos Hostia Venga, vamos a estar juntitos Vale, Johnny No, no Y por detrás también Mierda Pita A ver Apartadme los del medio Estoy aquí Quitadme los del medio Vale ¿Cómo lo llevas, mamá? Jefe Cúbreme Lo estoy curando a Kenshi Se agradece Vale Vale Me ha venido detrás vuestra Y de repente Acá hay un Lo raro es Es que No, es las de Lo único que es Es que No nos cuentan El tema es que Bueno, no sé Es que A ver No, esta está Pues que me he ido Arriba del todo Y aparece un bicho De estos De la pared Yo es que esta zona Yo esta zona No la he hecho Yo tampoco Aquí no hay nada Aquí tampoco ¿Dónde estará la La ventana que queda, tío? No sé dónde está La ventana que queda ¿Pero qué os pone? ¿Cuatro? ¿O cinco? ¿Será esta de aquí? No, no Vale Aquí hay Aquí hay Carta gratis Carta gratis Bien Vale Rescata a los supervivientes Aquí Robert 2 La biblioteca está asegurada Cambio Aquí Hope 1 ¿Hay supervivientes? Pues eso es lo que me ha gastado antes Sí, sí Ya veo Sí, porque eso Créeme que Salen por ahí, tío Vamos a volver a los apartamentos Lo antes posible Allí están pasando las canutas Y no podemos perder Vale, aquí carta de pago Hope 1 Corto ¿Este hombre es el colmo de la cosa? ¿Dónde? Carta de pago Aquí abajo venden Ok Abajo hay carta de gratis Escapa sin que salte Ninguino amenaza Escapa sin que salte una amenaza Que por aquí Si tiene gas Vale Si tiene gas Si tiene gas Si tiene gas No hay una habitación Claro Si a lo mejor era por aquí Hay un botiquín del armario ¿Estáis arriba vosotros? Sí Aquí hay un RPK Vale Y aquí hay una carta Carta gratis también De arriba Detrás, Johnny Ya me he curado antes Pero no encuentro A ver si por aquí hay Hay que ir a su fusil En la pared aquí Aquí, Kenshi Ya, pero me quedo con esto Mejor, tío Kenshi Kenshi, sube a donde estamos nosotros Vale, vente para acá Vente aquí Y aquí Creo que antes me derroté Estoy teniendo esto Bueno, creo que voy bien Pero no soy medio Ahora que lo pienso Sí que tengo un dolor Un poco molesto ¿Por dónde estáis? ¿Estáis vosotros? Ahí arriba Vale, voy a subir por esa ¿Se puede saber Por qué no puedo correr ahora? Ok Amigo Vale, vale ¿Dónde están? ¿Dónde es? Ya estoy ¿Para salir? Aquí te Aquí cortemos los todos ¿No lo queréis a alguien Por si acaso? Yo tengo granada ya Ten cuidado con la alarma A ver si tiene alarma eso Vale Si no la lio Está arriba No tengo todo el día Estoy bien Vale, uno grande Cuidado que aquí hay un Hasta luego Eh, 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 eh Ah Cuidado con Claro, no puedo Hijo de Vale Vale Vosotros podéis correr Pero yo no Con la puñetera carta ¿Por qué te has cogido esa carta? Carta aleatoria Porque hago más daño Hago más daño Cuerpo a cuerpo Y tengo un machete ¿Y aquí me está pegando Por detrás Allí Vale Rescata a los supervivientes Que quieran Vale Hostia Una Mierda Ya nos han echado La peste Tío Te quieres Cagamos Y nos ha petado Encima viene un puto gordo Sí Qué coche de pecado De los huevos Ya veis Sí, sí, sí Un gordo Tío Hostia Hijo de Uy Estoy jodido, eh ¿Dónde estás, tío? Vente para acá Espérate Solo contra el peligro Ya voy Me estamos matando, tío Sí, sí Pero me estamos matando No podía correr A buscar munición Y para curarnos Y todo el rollo de ese Lástima, no tengo yo Un botiquín o algo Tío Ya le veo a Juli Es que van muy rápido Estaba en la pared Estaba en la pared No Qué va, se me han reventado Ya Bueno, no hago momento A ver, tío ¿Qué pasa que hay con...? Es que hay algunos Que están escondidos, tío Salen de repente Como de la nada, tío Claro Están escondidos Salud, baja Me cago en la p... ¡Oh! ¡Abaja el hachazo! ¡Me viene! ¡Uf! ¡Corre! No, pero hay que... No podemos salir de aquí, eh No era yo, no era yo Yo lo que... Lo que he hecho es irme Yo no tengo munición de nada Un segundo Ahora mismo Yo ya te digo Yo voy con el hacha, tío Tampoco tengo munición Vale, MP5 aquí O sea que... Hachazo Yo no tengo ni hacha Mierda, mierda, mierda Que no tengo balas ¡Gordo! Pero no me lo estalléis a mi carajo ¡Jodid! Mami es petaba el gordo Encho este Cuidado con el brazo este Mierda Es que no tengo balas ¡Ayuda! ¡Muere, muere! ¡Gordo! Sí, ya voy, ya voy Vale, hacía falta buscar Porque ahora viene una cosa muy jodida, eh Sí, hace falta buscar munición Bueno, por lo menos ya tengo una pistola por aquí Ya salgo Vale, arriba Jodido Vámonos Antes de que vuelvan ¿Qué? No vamos a durar mucho más Atención ¿Por aquí qué es? Munición Dinero Vale, tiene que haber Por aquí, por aquí tiene que haber vida Por favor Necesitamos Sí ¿Esto qué es? Analgésicos Uf, pues Me lo voy a tomar Pero ya La verdad es que debería tener más cuidado Sí Voy a tomar los analgésicos Porque me están Me habían reventado, macho Solo lo vi con el hacha, eh Pocas balas tengo Sí Ya puedo hacer algo ¿De qué queréis? Podemos tirar balas, eh Yo llevo muchas, eh De todo Joder puta Arriba Es que hay que subir Bueno, ya sabemos Lo que hay que hacer Vale, aquí hay munición, eh Munición Toma, toma, Botiquín Espérate ¿Dónde estás? ¿Cómo era el paradigma? Ah, no Está desfrivilado Lo que llevo yo Entonces mira Sí, para reanimar Por si caemos alguno A ver, por aquí Por aquí no hay nada, tío Aquí no hay nada En este baño no hay nada O sea que Eh, no podemos coger La bicicleta, eh Sí Hay una bici Sí, sí Sí, sí Está aquí Entrar al refugio Vale, entramos en el refugio Tenéis que entrar todos Mira, aquí hay una venda Toma Toma una venda Curadme Tengo un regalito No hay por aquí algo que curar Deja que te ayude Ah, gracias Bueno, te he curado un poco Seamos optimistas En teoría Si llegáis al refugio No saldrá la horda No, en teoría ¿Qué? El refugio está a 100 metros Por aquí, por aquí Venid por aquí Venid Por detrás, por detrás Venid para atrás Tenéis un tsunami de infectados A punto de llegar a vuestra zona Por aquí arriba, ¿no? ¿Dónde estáis, chicos? Que yo no puedo correr Con la puta la carta de mierda esta Sí, hago más daño cuerpo a cuerpo Pero... Venga Es que vamos al refugio Si vamos al refugio Se acaba Venga, corremos Corremos al refugio Vamos Yo lo intento Yo lo intento Vente, Johnny Vente En la pared En la pared Muy bien Entra, toma por culo ya, hombre Joder, que pesados Gracias, gracias, hombre Vamos No esperaba menos Cuidado, Kelsi Sí Sí Sí, no nos creemos Hay que subir, creo Por aquí Por aquí, ¿no? Vale, por aquí En serio Vamos Vamos, muchachos Vamos, muchachos Muy bien No, pero Ahora hemos llegado al refugio Cerrar la puerta Ya está Claro Suministros A mí me llaman desde Madrid También O sea que Pues ahora hay que Espérate las últimas Muy bien Porque ahora viene una cosa chunga En el bar No, no lo sé No lo sé, no lo sé, jefe No lo sé Qué manía con buguearse Que estás en línea, macho Es que Es que Es que Está haciendo 500 monedas Sí Sí Es que Me salía Johnny Boss está en línea Esto que se buguea No sé No sé si acabaremos aquí vivo Yo he cogido la otra Pues cogemos Bueno, habrá que ir en el bar A hacer la distracción Si nos pasamos el bar Que salimos corriendo No nos dará la misión Sí O sea que Nos hemos de fijar Cuando aparezca lo del bar Bueno, cuando veamos el bar Meternos ahí Para hacer eso Vale Venga Que quedan dos minutos Ahí hay que comprar Vale Pero Pero aquí Y aquí no hay botiquín Sí, sí En la primera En la primera Donde está el botiquín Te vale 100 De moneda Y te rellena Un botiquín Un botiquín Tenía un Bolsa de munición Vale Yo sugiero comprar Un par Escuchadme Yo sugiero comprar Un par de alambres Yo voy a comprar uno Porque en el bar Tenemos que poner Una música Y van a venir Oleada y oleada Y tenemos que parar Un poquito Viciado no, tío Uf, pues ya no tengo más Sí Vale, no puedo comprar Mejora para el Gibo ¿Qué pasa, Calveros? Agriquín Juan Vale, se está curando Voy, voy Me estoy curando Ya está Vale Yo llevo un alambre Liderito Sí Hacía falta llevar Un par de ellos alambre Un par de ellos alambre Un par de ellos Para frenarlos Sí Vale, aquí hay un MP5 Aquí hay un MP5 De 28 de nivel Sí, pero Mejora el equipo opcional Aquí analgésico Analgésicos Vale, aquí hay una Super 90 Chicos Hostia Ya que es mejor que la mía Buah Y la música Morfeo Y la música Ok Vale Sí, sí Te mola la música Aquí Aquí el líder del grupo Es el Johnny Buster O sea que Hay que hacer caso Al señor Gorillas Yo tampoco No, yo la verdad Aquí yo tampoco Molotov Morfeo Yo jugué un ratito Ayer Y cuando Y me suena que también Jugué la beta La beta Vale, cuando queráis Morfeo ya está Ya está dando Catapum Morfeo ya está dando Tomajero Sí Ahora bajáis Cuando están todos muertos Aquí hay munición Munición Vale, una cajita Una cajita Chico Tú, deja Una caja de munición Yo tengo munición Si necesitáis Esta carabina Esta carabina es la hostia A ver Vamos Que me Que me la llevo Munición Que me gusta más La carabina Que la escopeta Es mucho peor, tío La hostia La carabina No, estoy jugando No, estoy jugando No, está bien Por bastante Ah, pues Vale, ahí no hay nada En ese coche Por aquí arriba Por aquí arriba, ¿no? Por aquí arriba, ¿no? Mamá, está todo bien Está bien, sí Aquí, lo del bar, ¿no? Vale, dinerito Espérate En el bar Me lo quedo Sí Sí, está todo correcto Está todo bien Ok Yo tengo aquí mi hacha, ¿eh? Aparte tenemos aquí Molotov A por un tubo Vale, aquí hay una caja también Que será de munición Aquí hay de munición Pues mira Suéltala en una puerta En una puerta Sí Cuando tengáis todo preparado Cuando tengáis todo preparado Enciendo la garamola, ¿eh? Vale, mira Mirad Todavía no Ya lo sé Yo he dicho Cuando tengáis todo preparado Yo tengo una ganzúa ¿Dónde estás? Oye, no hay tablas Para tapar esto, tío Sí, señor Por los infectados Vamos allá No me jodas ¿Qué coño? Ahora al otro Escupiendo ácido Vale, aquí hay venda Y todo eso, ¿eh? Ahí más están A ver Me lo quedo A ver si me escucháis Yo tengo una ganzúa ¿Quién necesita una ganzúa? Por aquí Vale Pues te sigo Te sigo Vale Pues hala Vale, que bien Vale, gente Nadie más Anda, jefe Cúrate Nadie más lleva alambre Ahí tienes Auxilios Unos más de alambre No lleváis No hay Cabrones Claro, aquí Por eso lo he dicho Aquí he puesto uno No lleváis alambre, ¿verdad? Cabrones Sí, aquí Aquí ya Aquí hay un alambre Sí ¿Quién lleva alambre? No lleváis alambre Nadie lleva alambre Aquí, colocar otro aquí No Vale Pues no Que no hay más alambre No hay más alambre He puesto yo nada más No me habéis hecho caso No me habéis hecho caso Jejeje 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 Pues mira No, no, no Oye, oye Jejeje 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 Aquí estamos Vale Ahora ya, ya Madre mía Te doy Venga Vamos a morir Jejeje ¿Por qué? Venga Que mientras Vienen enemigos, eh No su... Pero Johnny ¿Qué hace? Ahí fuera Pero Johnny ¿Qué haces fuera? Venga Esto que lo quedo yo ¿Me habéis tocado La gramola O que habéis hecho? No, no No, no, no No Yo no he tocado nada Ah, vale, vale No hemos tocado nada todavía Aquí, aquí Poner aquí una gasofa Poner en esta puerta Una gasofa Porque seguro que entran Por aquí también O sea que Sí, sí Entran por la ventana Esa que hay Detrás de la gramola Sí Y aquí también Vale Si entran por donde La gramola Aquí tiene que haber uno Disparando Venga Vamos a ver Cómo sale esto Y los temazos El temazo va a venir ahora Sí, jefe, sí Tranquilo Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Grande Grande Venga Grande detrás Grande detrás Vale Vale, ya No, me he buggeado Vale, quédate otra vez Me han atado Me cago en Mirad Vamos a ver Hombre, claro A ver Os voy a decir Os voy a decir una cosita Que estaban todos ahí Juntos Y me he puesto Tiene un gordo Viene un gordo Aquí Curaros Aquí Kensin Si estás jodido de vida Vente para acá Aquí está El botiquín Tiros por allí Mirad Yo cuando lo hice Hicimos Delante de la gramola Pero espalda con espalda Todo Uno mirando Para la izquierda Uno mirando Para la izquierda Pero Pero a ver No moverse Sin moverse Solamente El stick derecho Que es Para mirar Solamente Pero sin moverse Pero es que En parte Tenemos que defender A la gramola Porque tiene que llegar Al 6 La gramola Claro Es que El tema El tema Lo que ha dicho Morfeo Está bien Pero tenemos que defender La gramola Porque tienen que llegar 6 autobuses Claro ¡Gordo! 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 Venga Yo miro Yo miro Para donde está El alambre Entonces ¿Qué? Venga Aquí Dos para la izquierda Y dos para la derecha Tío Yo miro Para la derecha Y sin moverse Solamente la mira Y avisad Cuando venga Un grande ¿Avisad cuando venga Un grande Y así Todos miramos Para ella Sí, sí ¿Qué? ¿Qué? No queden Muchos Venga Gordo Mierda Otro gordo Que no habíamos llegado A 6 Ya Vale Sí Yo también Yo me estoy defendiendo Aquí Pero ¿Qué? ¿Estás aquí Conmigo? Estamos los dos Del mismo sitio Ya voy Ya voy Es que Parecemos Cucarachas Vale Se va a romper Otra vez A ver Aguantarme Se pueden apotar Tío Me han tumbado Ahora estoy ayudando a Johnny Percy Otro grande Estoy en 4 En 4 de vida 2 de 6 Hemos hecho 2 de 6 Si Yo estoy casero 6 veces La virgen Dímela a mi Menos mal que aquí tenemos para Si pagas 400 Si Aguanta hasta que este lleno Vale una vez mas Una vez mas lo tenemos que hacer Una vez mas Municion es lo que me hacía falta Aquí hay municion Si pero hay de franco Y de ligera Y de escopeta Claro que hay que hacerlo una vez mas Hay que hacerlo 6 veces Hoy es mi día de suerte Hay que hacerlo 6 veces tío Cogermos los tos por si acaso Venga Venga Golfo tu Venga que me tengo que ir Cuando me digáis Cuando me digáis Lo activo Vale vale Te doy Morfeo A sufrir otra vez Pero funciona Que temazo Al menos la busita de la gran mola está bien Vamos a salir Mierda No pasa nada No me han tumbado tío Mierda Que nos tenéis que reanimar Y luego huir todos Si no conseguimos Si no conseguimos salir todos No nos darán 500 monedas Gracias Aguanta No te pierdas No te pierdas Más sangre Júrale Coño Vale va Ahora Ahora ya Vamos a que coger el coche este O que Nos vamos o no Muy bien Vale Bien 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 Si Venga Si Si Porque El tema es que estaba ya Dos del seis En el autobús lleno El último Completada Si Tiene toda la pinta Si Oye Pues Nada mal No Nada mal Nada mal Esperemos Espere 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 Tanto uno, entrega especial Sí Oye, no, no, ya, a ver Es que no sé cuál es la que... ¿Salud crítica? No Algo... Munición para todos Bueno, gente Quiero desactivarla ¿No puedo desactivarla? Ok Joder, prefería correr que desactivarla Si hago más daño cuerpo a cuerpo, pero Prefiero correr, tío En fin Bueno, aquí os quedáis Chicos Que se meta Morfeo Ya te vas Que se meta Morfeo Morfeo y yo Bueno, Morente Si te ha agregado, Juan, también te ha agregado cuando queráis Pues no te manda un mensaje Nada, hasta la próxima, chicos Y no os preocupéis ya Eh, Morente, ya te agregaré Cuando terminemos te agrego sin problemas Vale, perfecto No... Sin ningún problema Venga, un placer Chao, chao Igualmente Chao ¿Cuánto tardará en recuperarse esa gente, el doctor? Afortunadamente casi todas las lesiones eran leves Pero hay un buen porcentaje que tardará bastante en posicionar Joder No podemos permitirnos lastres y menos ahora Esto podría ser solo el comienzo Los infectados nunca se habían comportado así Por desgracia Claro Claro, exactamente Pero este juego es rollo El munición Bien, bien, bien El World of War ese, ¿no? Si, si No Si se quedan los mismos creadores, compa No, pero No, pero hay otro Si Y el El War Z también es rollo esto Ya, pero que rollo esto también Puedo pillar un desfibrinador Por si caís alguno Vale No, la verdad es que Es como Es como tú dices, Johnny Es como tú dices, compa Que es que El The For The Dead Nostalgia Este está muchísimo mejor Y tiene Eso sí, es más jodido, ¿eh? Créeme que es más jodido Sí Ya te digo Si yo ya te digo, jefe Si 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 Mi compañero El primer directo que hice para probarlo Nos dieron una somanta de palo Y estaba en fácil, ojo Estaba en fácil Y ya estábamos casi al final del acto 1 No pudimos pasarlo Al final Porque nos reventaron por todos lados Yo llevo el hacha Yo llevo el hacha Porque como hago más daño cuerpo a cuerpo Pues hachazos Claro Oye, tío Os lo juro Ya digo, chicos Ojalá Ojalá Yo digo Ojalá, jefe Que otro directo así, ¿eh? Hace tanto tiempo Que no me entretenía tanto En mi vida Con vosotros Claro Camaján Hello Que no me escucha Tengo El de fribiladores Para reanimar a alguien, ¿no? Supongo que sí Por si caes Sí Sí, sí Me ha pillado uno Por si acaso Y tengo Me ha pillado un botiquín Granada de frágil Y de fribilador Claro Claro ¡Bolsa de munición! ¡En marcha! Vale, recipiente de muestras. Apuntado. Sí, tengo mi botiquín. De hecho, a ver si tengo pasta y me pillo otro. Sí. Un momentito, a ver... Ah, no me puedo curar. Mierda. Cuida, cuida, cuida. Cuida con el delator. Vale, vale, sin problema. Si puedo, ya sabes que me uno. Sí. ¿Por dónde es, tío? Ve conmigo, si no... A mí, si un rolo lo permiten, no hay problema. Como tú lo anuncias por... Sí, sí. Cuida con los coches. No. No hagamos ruido y el que es y ya... No, vas a empezar ruido. Me he venido arriba, tío. Lo siento. Vale, vale, vale. Claro. Y no, y cuidado con los coches. Con las alarmas, también. Johnny, no robes a los coches. Esta puerta de aquí, ¿qué hay, tío? No se puede abrir. No se puede abrir. Buah. ¿A quién la han trincao? ¿Eso qué es, tío? Un jefe. Es que nos ha pillado un delator, tío. Eso es un... Los llama a todos. No, que aquí han venido un montón. Mierda, mierda. Me ha pillado el brazo. Me ha pillado el brazo largo. No pasa nada, no pasa nada. Vosotros matadlo. Sí, sí. A ver. Cubrirme el culo. Cubrirme el culo. Estamos en ello. Mierda, ahora me han... Ahora me... Ah, ya está. Ya me han liberado. Oh, oh. Un gordo, tío. Mierda. Estoy jodido, eh. Estoy jodido, tío. Ya voy. Aguento, Juni. Ahora o nunca. Se agradece. Sí. Uf. Estoy... Estoy jodido. Bueno, aquí ya hemos limpiado esto. Por aquí dentro habrá algo, va. Dinero. ¿En serio? Sí. Hay que ir. Es que este juego está hecho jefe para jugar 4, tío. Claro. Lo, lo... Porque los bots... Los bots no son muy útiles. La gente... Los personas... No, si queda un bot. Que hay un hueco todavía. Claro, saldrá llena la partida por el bot que hay. Le debería... Le deberían dejar entrar directamente. Sí. A ver... A ver... Pasta y pasta. Recipiente para muestras. Mira, jefe. Vale. He pillado... He pillado lo del desafío, jefe. Recipiente de muestras. Un minuto. Tengo que mirarme esto. Sí. Sí, sí. A ver... Munición, munición... No. ¿Me vendrá bien? Un fusil de asalto. Tenemos que proteger al máximo el pueblo. No sabemos cuándo nos volverán a atacar. Venga, antes de que cambie de opinión. Vamos allá. Coño. Tengo un regalito aquí. Un fusil de asalto. Sí. ¿Qué? Gordo, gordo. Bien, bien. No nos ha potado. No nos ha potado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Había uno de esos que chillan. Ah, un... Luego no te creas que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La han... Necesitan abertura. Necesitan abertura. Apunta y... ¡Vengo de descargar! Venga, hombre. A ver, aquí... Aquí hay una tienda de campaña... Con un fiambre, pero... ¡Nos ha tocado la lotería! ¡Hombre, friki! ¿Qué tal? Pues nada, aquí sufriendo. Estamos sufriendo aquí. Igual toca... ¿Esto qué es? Mooney y Mooney. Aquí pone 0 de 2. Cargador ampliado. Es que está... Es que yo te digo... Está muchísimo mejor, tío. ¡Medicamentos! Claro, es que te... Si tuviera vendas, tío... Ah, mira. Que hay medicamentos. Lo he marcado. Aquí, aquí puedo curarme. Chicos, curaros aquí. Aquí para curaros. ¿A ver? ¿Qué es? Aquí hay para curarte, tío. Tío, ahora... Tengo vendas aquí. No puedo. Le quito vida, friki. Yo un gordo, un gordo. Lo sabía. Tengo que recargar. Pensaba que te habían enseñado a usar eso. Vamos allá. A la cabeza. Necesito costura para recargar. Ah, perdón. Culpa mía. Vale. Intenta expulsar al bot. No, no voy a ser tan malo, friki. El... 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 El jodido de friki... Me dice... Johnny, me dice el friki que te... Que te peguen unos tiritos. Ja, ja, ja. Viene gordo. Viene alguien. Gordo. Gordo. Se ha buqueado el gordo. No. Creo que les gusto más de la cuenta. Recargando. ¡Me he pecado un tirito! ¡Me he pecado un tirito! Bien, Mirilla. Por fin. ¡Oh, qué gusto! ¡Pobre Kenshin! A mí me han embatiado. Le están haciendo... Al Kenshin... Al Kenshin le están dando una buena, tío. Salgamos de aquí, jefe. Vámonos. No pasa nada. No pasa nada. Venga, vámonos, vámonos. Igualmente... Si se puede unir en cualquier momento. Si le deja unirse... ¡Eh! ¡Una pistola! Sí. A ver... ¿Esto qué es? Vale, hay que recoger eso. ¡Mierda! No podemos... Hay que coger las cajas. Sí. Lleva la caja al refugio. Bueno, pues me vais a tener que cubrir el objeto. ¡Cubridme el culo que tengo en la caja! ¡Mierda! A ver, yo... Yo si llevo la caja no puedo luchar, tío. Si llevo la caja que tengo que llevar no puedo luchar. ¡Mierda! ¡Mierda! Nos vamos a morir, tío. Es que no... ¡Aguantar! ¡Cubridme el culo! Estoy intentando reanimar a Johnny si es que me dejan. ¡Curre anima, Johnny! Y Wackenshin, perdón. Vale, vale. Ya voy, ya voy. Lo que pasa es que el mío es lentísimo. La mía es muy lenta. ¡Me han dado! Voy, 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 voy. ¡Cuidado con el...! ¡Hijo de perra! Sí, yo no sé quién está escupiendo por ahí. Pero me han atado, tío. Está, tío. Está aquí arriba. Ya está. Claro. No lo veía, tío. Ese es el que no está... ¡Hostia, el gordo! Otra vez me han vuelto a atar. Me cago en la madre. Es que no me dejan hacer nada. Coge la caja. Sí, yo cojo la caja. Pero me tenéis que cubrir. Yo estoy indefenso ahora, ¿eh? Te cubrimos, te cubrimos. Lo malo es que hay otra... Hay otra ahí al fondo. ¿Hay al fondo, aquí? Sí. Yo llevo una, también. Una hecha. Sí, sí. Ya está, ya, ya. Ya, ya la he dejado yo ahí. Ya la he cogido yo. Ya la he dejado. Hemos sobrevivido todos. No, eso es bueno, eso es bueno. Exactamente. Tú dejas la oportunidad que no hay que gastarla. No sean malos, friquicín. No sean malos, friquicín. O sea, a lo mejor tiene que agregaros a ver si... No sé, tío. Completa el nivel con los cuatro exterminadores vivos para obtener 500 monedas. Colin, estás perdiendo mucha sangre. Ven, déjame que te ayude. Gracias. Vale. Voy a usar un botiquil. Salir, ¿no? Al lobby. Me tendréis que volver a... Me tendréis que invitar otra vez, supongo. No puedo mirarlo. Ya, friqui. Solo se escucha. A Johnny no se lo escucha porque él también está en directo. Entonces, él está en directo. No nos escuchamos. Anda, de puta madre. Busca y rescate. No. Nos hemos salido a todos. Ahora, ahora igual se me escucha en tu directo. Juan, acabo de dar permiso yo. Vale. Me acaba de salir aquí una acción. Vale, vale. Ahora se me escucha. Ahora sí se escucha. Ah, buenas. Buenas, friqui. En el directo de Juan. ¿Qué tal? Vale, a ver, invitar a todos al juego. Ah, buenas. Buenas, friqui. Afloja, Juan, que se acopla. Vale, a ver, invita a todos. Voy a aflojar un poquillo. Ahora sí que se nos escucharán. Ahora sí se escucha. Claro, porque no tenía la acción puesta. Lo he mandado, tío. No tenía la acción puesta yo. Activada, no sé por qué. Vale, ya está Morfeo aquí con nosotros. ¡Yeah, Morfeo! A ver, un momento. Que me he unido, tío. ¿Por qué no se ha unido a la partida? Así se puede saber. ¿Qué le he dado? ¿Y tú, Kenshi? ¿Cómo va? Vale, ya tenemos a Morfeo. Uniéndose al grupo. Vale, me estoy uniendo. Pues hazlo como has hecho la primera vez. Sí, ya está. Ya está, friki. Ya estamos los cuatro. Se nos escucha. En teoría ya se nos debería escuchar a todos. Vale, ¿y te ha dejado entrar al juego ya, Juan? Sí, estoy uniendo a mi compa. Vale, ¿y tú, Kenshi? Vale, venga, venga. Que se metan, que se metan. ¡Vamos, vamos! ¡Dios mío! ¡Qué tarde más guapa, chaval! ¡Qué tarde más guapa, chaval! ¿Y esta puerta qué era? A ver. Eh, Kenshi se ha caído. Ha dejado el grupo. Hostia, se ha caído, pero del todo. Vale, Juan ya está aquí. Kenshi se ha unido al grupo. Sí. No, ya está. Ahora se ha unido. Se ha caído, pero se ha unido otra vez. ¿Qué, te deja unirte? ¿Kenshi o qué? Venga, Kenshi. Ah, ya está. Ya está, ya está con nosotros. Ya estamos los cuatro, otra vez. ¡Vamos! Ahora ya sí, vamos a darle. A ver, continúa muriendo. Ah, Johnny está en el este de Somos Xbox. Estoy en el canal de Somos Xbox. Claro, es que igual él no lo sabe. Creo que Friki no lo sabe, que estoy currando para la web. No, no lo sabe, tío. Pues bueno, pues sí, Friki me contrataron en la página web de Somos Xbox para hacer streaming desde su canal de Twitch. Por eso el mío, el mío personal está pausado. Porque claro, yo no me puedo partir en dos y con el otro trabajo tampoco puedo. Así que mi canal de momento está un poco en stand-by. De momento tiene que ser así, porque no puedo. O sea, el ratito libre y los días libres que tengo son para hacer directos desde... O sea, desde Somos Xbox, claro. Así que nada. Vale, ya está. Vale, campaña. Sí, ya está. Continuar la serie. Allá vamos. Hostia, tengo que personalizar, ¿eh? Tengo que personalizar el logo y todo, tío. Que estamos ahí tres con el mismo... Ahí, mira. Qué cabrón el Morfeo. Así que... El Morente también lo tenía igual, el Morente. Bueno, un saludito para los 12 espectadores. Bueno, voy a saludar cada uno a... Voy a saludar a Edel, a Edilson, que no ha dicho nada el cabrón. A Kevin también, que sé que estás ahí, Kevin. A Morente también sigue estando. A Juanco. Bueno, Kenshi está aquí en el directo. Morfeo está en el directo. Y a River Prims, que sigue también por ahí. Un saludito a todos. Y hoy no puedo regalaros ningún juego en el chat, porque no me han dado nada. Así que nada. Para el próximo directo. A ver. Restablece las cadenas de suministro del restaurante. Hostias. Chongo, ¿eh? Eso va a ser chongo. No hay electricidad. Ostras. Uy, ¿cuál puedo? Pues el desafío. Uf, este. A ver. Capacidad de munición. Pues escucha, me voy a poner la capacidad de munición, ¿vale? Vale. Yo también estoy por aquí, dice la novia. Sí, ya sé, cariño, que estás por ahí. Me estoy saludando a los que normalmente no están por ahí. Vale, vamos a darle. Bueno, tenemos dos minutos, ¿vale? Ahora vengo en un momento que voy a echar un meao, ¿vale? Al baño. Tengo dos minutos para mear. Venga, hasta ahora. ¿Dónde está? ¿Juan se ha caído? ¿Juan? ¿Dónde está, Juan? Pues no lo sé. Eh, Juan, cúrate. Último aviso. Que te veo la vida y... Ah, falta Morfeo. Falta Morfeo, que está cargando. Mi amorcito dice que también está aquí. Es verdad, es verdad. Solo tienes dos minutos para pegar la meada, ¿eh? Así que ya te pisa. Ya te digo. Hostia, es verdad, es verdad. Ahora vengo. Menos mal que está en el piso abajo el váter. Ahora vengo. Por cierto, ¿qué hora es, tío, brother? Uh, uy, sí. Eh, ¿alguien quiere mi hueco? ¿Te tienes que ir, Juano? ¿Alguien quiere sustituirme o no? No sé, ahí en el chat no dicen nada aún. A ver si dice alguien en el chat. Porque creo... Que va a haber un pequeño parón. Por eso lo digo. A no ser que luego, pues, me deje unirme. ¡Uy! Claro, claro. Si es que ya... Yo creo que habría que parar aquí. Oye, pues, ya con la tontería ya manda los tres logros para el dichosa... Esta de Rewards. Ya estoy aquí. Y otra vez me acaban de llamar, macho. ¿Qué ha pasado hoy, la gente? ¿No paran de llamarme? ¿Qué fecillo? Dime. ¿Hay en el chat que alguien quiere unirse en mi lugar o no? Hostia, pues no lo sé. A ver. Fue al baño, dice. Voy a decirla ahora. A ver. Hay un hueco. Ahora vuelvo, chico. Voy a hacer peace. Dice el bot. Qué cabrón. O sea, acaba de poner un puto... O sea, el cabrón de Citrix ha puesto un comando para cuando voy al baño, chaval, en el chat. Morente dice que solo me escucha a mí, que no a los demás. Hostia, pues no lo entiendo. Es que Morfeo no habla. En el mío se escuchaba todo, eh. Juan, a ti no se te escucha en mi directo porque no has activado... No has dado permiso. Vete a Grupo. Ah, bueno. Vete a Grupo en tu consola y arriba te pone... Incluye mi audio. Y darle permiso. Sí, ya, pero... ¿Qué? Tienes que darle permiso. Sí, total, ya. Si me voy a ir ya, ¿no? Claro, bueno, pero por lo menos para despedirte. No, ahí no. Métete en el grupo donde estamos nosotros y arriba te tiene que salir una opción cuadradito que pone... Incluye mi audio. Selecciona. Incluye mi audio. Ya está, ya está. Ey. ¿No lo tenías puesto? Ya está. Bueno, yo me voy. Chicos, un placer. Goodbye. Gracias. 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 Gracias.